Para tus ojos fieles mi Dios, azul celeste, para tu luz dorada mi ser, mi ser y mi alma, para ti mi canción, subir a tu morada, ojalá y llegue al trono, y complazca tu alma, y sentir al oído, que el Creador te ha soplado y te ha enseñado un camino mejor, para vivir la vida. Para tus ojos fieles mi Dios, azul celeste, para tu luz dorada mi ser, mi ser y mi alma, para ti mi canción, subir a tu morada, ojalá y llegue al trono, y complazca tu alma, y sentir al oído, que el Creador te ha soplado, y te ha enseñado un camino mejor, para vivir la vida. A traguitos de liana, llegaste a mi vida, a copitas de miel, endulzaste mi alma, a traguitos de amor, a traguitos de amor, a traguitos de amor, te fui queriendo, como la liana, al verte al sol, y el pan a la espiga. A traguitos de liana, llegaste a mi vida, a traguitos de liana, a traguitos de amor, a traguitos de amor, te fui queriendo, como la liana, verde al sol, y el pan a la espiga. A traguitos de mi vida, a la espiga. Ojalá,